Global Offensive. Pasando a League of Legends, estaremos disfrutando del arranque de la Liga Master Flow con el partido que jugaron Globant Emerald ante Naguará. Dejando de dos los esports y metiéndonos en videojuegos, estaremos viendo lo que es la review de Mass Effect Legend Edition, el RPG, uno de los mejores de la historia, tuvo una remasterización y la estaremos viendo en esta edición de Player One. También estaremos compartiendo un trailer de un juego que se anunció esta semana y que se llama Lies of Pi, un videojuego que estará basado en los cuentos de Pinocho, pero háganme caso, no tiene nada que ver con la tierna historia del muñeco de madera, es una historia oscura y estaremos viendo un adelanto en esta edición de Player One que arranca de esta manera. ¿Le das mucho a videojuegos? Soy, me considero una persona gamer, sí, me gusta mucho desde chico a Play y no hace mucho, desde que empezó el tema del COVID y la cuarentena, me compré compu y ahora estoy jugando mucho en compu, sí, la verdad que sí. ¿A qué juegos le das más? Ahora estoy jugando al Warzone, al Carlos Duky. Ah, mira, a mí también me gusta mucho. Sí, sí, que estamos jugando mucho con mis amigos y demás, pero solía jugar mucho a juegos así de acción, tercera persona, aventura, un God of War, un Assassin's Creed, un montón de juegos de ese estilo que son más de historia y demás, eso me gusta mucho. ¿Eres de enfadarte mucho cuando pierdes o no? Soy de enfadarme, sí, soy de enfadarme, pero en situaciones, ¿eh? Cuando realmente me tengo que enfadar, no por cualquier cosa. Sí, si tengo una muy, muy, muy mala tarde que en cuatro partidas no maté a nadie, es como que ahí sí digo, no, deja de jugar, nene, no ves que no matas a nadie, anda a hacer otra cosa. ¿Cuál es el reto que a ti como futbolista crees que te queda por cumplir o lo que más piensas ahora? Ganar algo con la selección, me encantaría. Sería algo, es un sueño, por suerte desde que empecé a jugar al fútbol siempre me fui poniendo objetivos y los fui cumpliendo, obviamente que quiero ganar algo acá en Europa, pero la selección es algo que siempre lo voy a tener ahí y sería algo muy, muy lindo. Tiene además, Nicolás, una afición muy pasional, ¿no? La Argentina, incluso cuando va mal la cosa, cuidado, ahí cae de todo. Sí, para los dos lados, para los dos lados. Somos muy pasionales y cuando la cosa va muy mal, somos un desastre y cuando la cosa va muy bien, somos los mejores de todos. Hoy en día estamos muy bien, estamos fuertes, estamos en un buen grupo y la Argentina siempre está formada de que el equipo vaya mal, vaya bien. Hay una copa, en este caso ahora la Copa América, nos van a pedir que salgamos campeón y es normal y nosotros también lo queremos. Cualquiera, Brasil, Colombia, Chile, todos quieren salir campeón. Después, obviamente, el que esté más fuerte, sea más inteligente, lo va a lograr. ¿Es posible que esta sea la última Copa América de Messi? Es que es tan raro el mundo hoy en día que de un día para el otro te agregan una Copa América más y no sabes que si el año que viene, bueno, el año que viene está el Mundial. Pero es complicado cuando uno piensa en eso, en decir la última, el último Mundial, ojalá que no, ojalá que con 37, 38 se vaya al medio campo y que la agarre y empiece a dar pases para todos lados. Seguramente sea mejor que la mayoría, con esa edad igualmente. Seguro, por eso mismo. Pero bueno, es hasta donde él quiera jugar, porque creo que para él no hay edad. Si se cuida como lo hace, porque se cuida, va a poder jugar en cualquier momento. Me he enterado que eres un crack dibujando, ¿y eso de dónde viene? No, no, crack no. Pero me gusta... He visto cositas, ¿eh? He visto cositas. Sí, 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 sí. La verdad que ahora hace muchísimo que no dibujo, pero desde chico siempre me gustó. Mi hermano también lo hacía y trataba de copiarlo un poco y me gustaba eso. Y no hace mucho tiempo dije, voy a agarrar un lápiz, un papel, voy a empezar de vuelta, voy a empezar a copiar algunas cosas. Y me fue gustando, lo volví a hacer. La última vez que dibujé algo habrá sido... Bueno, el último lo dejé por la mitad. Ahora lo tengo por ahí, ahora si puedo te lo muestro. Si tienes por ahí, me lo puedes enseñar ahora a cámara, enséñamelo ahora mismo. Sí, sí, ahí te lo muestro. A mí también me gusta, ¿eh? Y yo de pequeño también dibujaba mucho, pero yo creo que tu nivel es bastante alto. Es grande, además. ¡Ostras! Fíjate. ¿Se ve bien ahí? ¿Y ves que lo dejé? Sí, sí, sí. He hecho solamente la máscara y... ¡Ostras! ¿Esto es a lápiz? Sí, a lápiz. A lápiz con sombreado y demás. Sí, sí, sí. Pero sé que digitalmente es mucho más difícil. ¿Quién es el jugador con más partidos de la historia de la selección argentina? Bacherano. Correcto. ¿Ganar un Mundial con Argentina o una Champions con el Ajax? Mundial con Argentina. ¿Boca o River? Boca. ¿Jugar en la Liga o en la Serie A? Liga. ¿Jugar un Ajax Feyenoord o un Independiente Racing? Independiente Racing. ¿Jugador argentino al que ficharías para el Ajax? ¿No vale Messi? Uf. La Autora Martínez. ¿Jugador del Ajax al que ficharías para la selección argentina? Hoy en día... Tadic. Pasan por Metallica. A través de los humos van para el site B. No hay nadie por abajo todavía. El equipo de 9Z se le han infiltrado totalmente. Mayer queda como sorpresa. Lurker. Abby llega a poner el fuego con lo justo. Y la bala sobre DGT. Mayer ganaba por arriba contra Maxujas. Buen trabajo. Nacho se va a traidado por Bitt. Pero esto es un 3 contra 2. Ahora... ¡Oh! La bala de Mayer. Increíble. Bitt va a tener que contentarse con guardar el ADOLEBP. 3 contra 3. Ahora. ¿Quién va a pasar por afuera? ¡Pierden hace 4! Mayer. En mané detrás. Y canta la disto con la deagle. ¡Otro bolo! ¡DGT son reachos! ¡Y DGT la triple ronda para 9Z! Despejan falso. Mayer entra. Van para A de una. Max al otro lado del site. No lo deja asomar por un lado. Por el otro. No venía nadie. Y era buen señor el que iba para traidear. Johnny ya estaba arriba y conseguía la baja. No, era trae. ¡Ladeto! El cerraba ese tiro con la DETO. Consigue la baja. 3 contra 2. Sigue trabado en Metallica. No puede pasar. Nacho. Cubriendo para arriba con ese humo. Otro humo es de Metallica. Hacía ruido. Rocks se cantaba y moría. Pasa DGT. Limpia. Está en 19 de vida. Contra Nacho. ¡Ah! Nacho con 3 kills. Termina cerrando la ronda. Es una posición bastante importante la de Potti. Si la puede defender. ¡Vite espaldas! Excelente. A Buensiño afuera viene haciendo las cosas muy bien. Camino y sorprende. Encuentra el timing. Pone la ventaja numérica. Lo van a agarrar de costado. ¡Oh! ¡Rex llega a Buensiño! Se lo lleva Rocks. Quedaba Max. Max contra el mundo. Se lleva 2. Y ahora contra Johnny. 1 contra 1. Está buscando información. Le dice. Mirá que ya te pasó adentro. Va a plantar la C4. Johnny Boy con 10 segundos que faltaban en el marcador de la ronda. Número 11 en el contador. Johnny. Pega la vuelta. Se mete para Holt. 1 contra 1. Max Suga con una doble kill. Que estaba realmente complicada. 1 contra 3. Y ahora queda solamente contra Johnny Boy. Johnny sigue esperando arriba. Es cierto lo que me marca Fran. Lo está esperando arriba. Y ya bajó. Y ahora sí se da cuenta. Lo va a ir a buscar. Y Johnny se queda con la ronda. Otra más para Furious. 10 a 1. Se queda con 3 jugadores Furious. En esta ronda de Decos. Y en el juego. Muy bueno por parte de Beat. Que yo estaba castigando al tercero. Yo te iba a van a Johnny. ¿Quiere quedarse con la cuarta? Maiden estaba sentando a Rocks. Pero termina perdiendo la vida a Abyss en manos de Max. Otra más de Maiden. Siento al segundo. Y quedan 3 jugadores más. Y es Maiden. Amagaba a pasarlo. Esperaba. ¡Tro! ¡Lo que le pega a Maiden! ¿Cómo que no quiere la cosa? Acá somos. Que voy. Que vengo. Y se termina llevando 3. Maiden desatado en esta ronda. Queda contra 2 jugadores todavía. ¡Se lo lleva también a Max! Queda contra 1. 1 contra 1. Vitao que se llevó 3. Y contra Maiden que acaba de castigar a 4 jugadores. Y va a tratar de plantar la secuestra. Y lo va a conseguir. Vitao que camina. Maiden que se va reposicionando. A ver por dónde sale Beat. Maiden solo sigue siendo un problemón. Se planta arriba del site. A ver si tiene que romper las ventanas. O si va por... Porro Buraco. Ay. Va por la puerta doble. Maiden no lo ve. ¡Vitao! Lo ve primero. Maiden saca la ronda. ¡El ice por parte de Maiden! ¡11 rondas para Furious! ¡Y Maiden está en la casa! Ahora sí tiene a Owen. Las pinzas les acaba de recuperar. Y tiene humo también. Maxujas que viene para rampa. Encuentra a Bill. Nacho se lleva a uno. No podía Max quedarse con la segunda baja. Nacho, Nacho, Nacho. O Max. En 15 de vida. Max se queda sin mal. Tiene que retroceder. Y Bill que todavía no se muestra. Aparecía a Owen. Bill que se lo lleva a Owen. Uno contra uno. ¡Nacho! 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 ¡Ronda para Furious! ¡Con la triple kill! El juego que aislaba totalmente a Johnny. O Benzinho conseguía una. Se va eliminado por Roque. También ha salido que no se esperaban la presencia del segundo. Ahí estaba la trampa con los dos que asomaban por Secret. Maiden nadie estaba teniendo su posición. Ahora lo encuentran a Nacho. Cantado uno. Cantado el otro. La C4 tirada. Donde no sé si yo supongo que Maiden ha dicho que está. Vamos a ver cómo resuelven. Los dos saben que está haciendo su rival por ahora. Saben que le faltaba la de Nacho por ahí. Y a dónde fue Maiden es la sorpresa. Sí. Porque Maiden asomó de secreta y mirá dónde llegó. ¡Uy! Qué bien que se mueve. Consigue una y a reposicionarse. A no dar más información. A evitar que Roques tenga posibilidad de trade. Y Maiden se pegó toda la vuelta. No, este pie. Está haciendo muy bien jugar. Y hay 20 segundos nada más en el reloj. Y se pone... Va a tener que correr para A. Va a correr A y no queda otra. Y está bien parado Maiden. Y Maiden se adelantó. ¡Qué bien! ¡A toda la jugada! ¡Por favor! Maxuja que ya avanzaba. Maiden con la primera baja. Lo va a traer más. Se le complicaba más. Igualmente lo sacaba de camino. Y no había nadie más para ayudarlo. Mientras que lo estaban detonando. Después a Maiden. Sacaba una baja. Sacaba a Daniel sobre try. Maxuja que ya había avanzado. Y esa información se la va a cantar Maiden. A Johnny. Y clava mira. A ver si realmente se anima a seguir avanzando Max. Que lo va a estar esperando con la mira clavada de laca. A un Johnny que todavía no termina de asomar. DGT. Avanzaba por hold. Y empieza a tomar para rampa. A ver Max. Le encuentra a la espalda a Johnny. Baja por parte de Maxujas. Domina. Bajo Potti. Sube, sube, sube. Lo encuentra Nacho. Lo encuentra Nacho que se tira inmediatamente para caseta. Asegurando el control del side de arriba. Pero va a pasar abajo 9Z. Donde Buensinio empieza a caminar los ductos. Donde lo está esperando try. Pero Buensinio pasó por el otro lado. Va a encontrar la baja de aves. Se canta la posición. Try. Buensinio lo va a estar caminando. Buensinio. Dobre tiempo. Excelente. Como lo hacía. Queda solito DGT. Va a tener la espalda de Buensinio regalada. No le tira todavía DGT. No le tira todavía DGT. Atención con Nacho que está esperando. Algún rodeo. Información de dónde está el último jugador que falta. DGT lo va a tener a los dos. DGT ronda para 9Z. 14, 13. Calladito y esperando. El ejecucion es para adentro. Buensinio se va a poner detrás del primer ducto. Va a llegar la flash. Johnny que no ve nada. Doble para Max. Otra para DGT. No podía contra Buensinio. Que trataba de defender de la metal. Pero estaba DGT poniendo las cosas 4 contra 2. Ventaja numérica más importante. Donde ya están plantando las C4. Desde taxi. Va a intentar. Va a intentarlo. Mayen se queda con una baja. Quiere cebarse otra. Mayen. En contra Barrox también. Dos contra dos. Ahora qué lindo que se pone estos muchachos. Consecuatro plantada. Mayen pega toda la vuelta. Para ir junto a su compañero Nacho. Que está esperando desde Potti. Dos jugadores que van a ir a buscarlo. Muchísimo ruido que va haciendo Mayen. Va a asomar Nacho también. Viene el fuego para DGT. Que va a pegar la vuelta por metal. Tiene que ir a tratar de descontarlo. Ya estaba DGT. Tres. Cierra el mapo para 9Z. Cierra el mapo para 10Z. Pero la noticia es la prosperidad. Contra la desgracia de la desgracia. La desgracia. Me. Yo también he caído. En este jardín, tengo que encontrarlo. Ese es mi suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡angi seizó su padre mattina. ¡Gracias! El pasado 14 de mayo pudimos probar por fin la edición legendaria de Mass Effect y te contamos qué nos pareció. Lo primero a mencionar es que a diferencia de otros relanciamientos y nuevas versiones que han salido últimamente, esta entrega de Mass Effect no es una remake al estilo de la Resident Evil o la impresionante Final Fantasy VII, sino que es más bien una remasterización con algunos retoques y mejoras para hacerle una experiencia más acorde a las nuevas tecnologías. La diferencia es importante y tiene un trasfondo razonable ya que al pensar en traer la trilogía a una nueva tecnología estuvieron evaluando la evolución del motor gráfico Unreal 4, pero eso implicaba reescribir todo el código desde cero y se arriesgaba a perder algo del juego original. Además, la cantidad de horas y el tiempo de rehacer una saga de esa magnitud y con una base tan sólida comprometía la integridad del juego original por lo que la idea quedó descartada. Aclarado esto, vamos a dividir este review en dos partes. En la primera analizaremos los cambios y mejoras que incluye esta versión y en la segunda, aprovechando esta renovación, vamos a hablar un poco de la trilogía en sí y cómo se ve en comparación con lo que hay en el mercado. Como mencionamos antes, el principal cambio que ha sufrido la serie es estético. Todo el aspecto gráfico se ha escalado hasta lograr, con algunas configuraciones específicas, resoluciones de 4K y hasta 240 frames por segundo. Eso sí, las cinemáticas no fueron muy tocadas, por lo que éstas llegan a un máximo de 60 frames. Las texturas, los colores, las luces, sombras y destellos, todos tienen una calidad y un detalle muy bien logrado. Las superficies de los vehículos y las naves, los HUD y las armas se han beneficiado un montón de esta actualización y se logran disfrutar verdaderamente. Los personajes son quienes quizás mejor librados quedan de todos estos cambios, principalmente los pertenecientes a razas alienígenas, ya que su complexión y características son menos referenciales y ahora se pueden apreciar totalmente. El popular y fiel Garrus, Tal, Iliara y Rex, por mencionar algunos, se ven geniales y resaltan en la pantalla cuanto interactúan con nuestro personaje. Dicho esto, los personajes humanos también mejoraron un montón, pero debido a las restricciones propias del motor gráfico aún se ven un poco acartonados y rígidos, pero sí son una gran mejora frente a las gráficas originales. Yendo por entregas, en la 1 es donde encontramos la mayoría de cambios y mejoras, entre ellas que se ajustó el sistema de combate para que fuera más similar al de las secuelas, así que es mucho más fácil apuntar y disparar, principalmente con el sniper lo vamos a notar. Además, ahora no hay penalización por el uso de cualquier tipo de arma, así no corresponde a la especialización de nuestro Shepard. Lo que se mantiene es la característica distintiva de esta entrega, donde la cantidad de municiones es ilimitada, pero regulada por el sistema de calor de cada arma. El Mako, el vehículo con el que podemos hacer el recorrido sobre los planetas, también recibió mejoras más allá de lo estético y ahora es mucho más fácil de controlar y manejar, aunque para quienes quieren la full experience, aún se pueden volver a los controles anteriores. No sé quién sinceramente quisiera eso, pero bueno, está la opción. En la segunda y tercera entrega, los cambios son principalmente estéticos y técnicos, sin mayores ajustes aparentes, pero con una actualización que los hace ver unos años más adelantados lo que realmente son. En general, también es evidente el dinamismo y continuidad que permiten las consolas y configuraciones de última generación al tener tiempos de carga casi inmediatos en los mapas y escenarios grandes, mejorando la experiencia e incluso haciendo casi pasables los icónicos tiempos de espera en los ascensores de la Ciudadela mientras escuchamos las noticias. Pasando y dejando ligeramente de lado la nueva experiencia que aporta la edición legendaria, ahora podemos hablar un poco del juego en sí. Y la verdad, mucha razón tenían los desarrolladores de Bioware en preservar la esencia y estructura del juego intactas, ya que si bien Andrómeda, la última experiencia que tuvimos dentro de Stellar, no tuvo la llegada que se esperaba, aunque personalmente la seguiré defendiendo, los tres primeros juegos fueran y siguen siendo una obra maestra, sin lugar a dudas. Empezando en Mass Effect 1, que estructuralmente le debe mucho a Nice of the Old Republic, el equipo de desarrolladores creando un universo complejo y profundo con infinidad de mundos, historias e individuos que lo hacen rico e interesante. Los arcos narrativos que se van creando en cada entrega, como van cerrando y al mismo tiempo siendo continuos en un marco más grande que termina con un explosivo tercer acto, aunque no faltó de polémica como toda gran obra, son vigentes y relevantes, y siguen manteniendo esta saga como una de las mejores. Historias de compañeros como la de Garros, que no siguen ante las tres entregas, Rex, Tali o Liara, que quizás tiene uno de los arcos más interesantes del juego, nutren y llenan de vida la pantalla, a tal punto que las limitaciones técnicas evidentes ahora pasan a un segundo plano. La unidad y consistencia es otro de los puntos fuertes de este juego, ya que en casi 100 o más horas que lleva a completar las tres entregas, y todos los DLC, exceptuando el de Pinnacle, esta edición que tenía el código corrupto, podremos disfrutar del mismo personaje, con todas las consecuencias y ventajas de las decisiones, acciones y errores que hayamos cometido desde la primera misión hasta la última, donde encontraremos como aliados a quienes hayamos sumado durante todos los juegos. En resumen, y para no hacer más extensa esta review, la edición legendaria de Mass Effect vale completamente la pena, tanto para los fieles seguidores como para quienes tienen la suerte de iniciar el juego por primera vez. Aún con las falencias técnicas y la falta del multijugador de la tercera entrega, la saga completa sigue siendo una de las obras maestras en cuanto a narrativa y desarrollo de RPGs en la historia de los videojuegos, y nos recuerda por qué, a pesar de algunos actos fallidos, siempre hay que tener feyes para lo mejor cuando va a haber anuncia que está trabajando en un nuevo juego, ya sea un Dragon Age, un Mass Effect o cualquier otro del género que también han sabido desarrollarlo. En nuestro corazón siempre será un 10 sobre 10, pero en vista de las limitaciones y algunas mejoras que creemos se pudieron haber hecho, objetivamente le damos un sólido 9 sobre 10. ¿Ya jugaste la edición legendaria de Mass Effect? ¿Sos fan de la saga? Dejanos tu opinión en todas nuestras redes sociales. Vamos a meternos directamente en la partida para ver cómo comienza esta clausura de la Liga Master Flow que va a tener en la esquina inferior izquierda de sus pantallas y de color azul a Globante Emerald Team. Y en la vereda de enfrente, en la esquina superior derecha de sus pantallas y de color rojo tenemos a Nahuara. Van a tratar de robarle el campamento a Folo, cuidado porque ya perdió mitad de la vía, lo empieza a cerrar. La línea de dragado que conecta, está el destello por parte de Kimi para confirmar el primer asesinato. Y está bateando con la vuelta base la gente en Nahuara, cuidado porque iba para adelante en contra de Bardito, tiene la ignición encima, va a terminar muriendo Scabell que confirma el asesinato. Y aparece Zorio en Zorio y ahora para buscar la respuesta. Hay un TP a hacer las espaldas por parte de Burrito. A ver a quién puede agarrar nuestra, el meganar disponible. Bardito que podría terminar cayendo. Van a confirmar el asesinato. Folo que también va a morir. Son dos bajas para Nahuara. Todos a cubrir los disparos por parte de Fix buscando a Zorio. Zorio el 2 por 0. La respuesta en el carril inferior a favor de Nahuara. Cuidado porque intercambiaron definitivas los soportes. No lo va a lograr alcanzar a Bardito. Bajo de vida está el meganar próximo a transformarse. Activa el Dominus Ney que quiere ir para adelante. Baja el telón Fix y empieza a meter daño. Burrito en problemas podría tener cayendo. La onda de choque que era muy buena. Contra dos por parte de Fercito para confirmar los asesinatos. Bardito bajo de vida. Fercito que quería confirmar la baja. También utilizaba el destello. No lo va a poder terminar alcanzando. Sin embargo Nahuara que se queda con la pelea. Porque KB está amenazando con iniciar. Va a activar el Yurelia. Gran entrada en contra de Bardito Ney que está por el costado. Va a activar el Dominus. A ver si logra la entrada. Burrito también está apareciendo. Próximo a tener el meganar. Folo llegando por la espalda. Sin embargo estaba encantado. Asesinato doble. Y fijate lo que es la pelea. Uy esperá porque iba Plugo para adelante. Y Zori no Zori lo va a desaparecer. Tiene el destello disponible. Sin embargo lo van a terminar asesinando. Llega Burrito. Lo van a buscar a Bardito que también va a morir. Es otro asesinato más. Control de masas que no está disponible. Depende de Fercito. Para Nahuara. Fercitos del costado buscando la oportunidad de iniciar. Burrito quiere cargar el meganar. Nate que va para adelante. Activa el Dominus. 3000 de vida le queda el Baronajer. Plugo en el 1 contra 1 contra la Oriana. Lo va a sacar de ahí. Folo que va a intentar el robo. Pero va a ser tarde. Los grilletes del alma activados. En el medio de todo el equipo Nahuara. Que está encerrado. Pero se dan vuelta. Y confirman un asesinato. Nate que está en problemas ahora. Que va a terminar muriendo también. Fercito por el costado. Va a terminar errando esa onda de choque. Porque Plugo utilizaba el destello. Nate que otra vez iba para adelante. Y va a morir. Son dos asesinatos para Zori no Zori. Nahuara. Que se queda con el Baronajer. Va a caer el nivel del carril central. Aparece el sacrificio. Burrito es que iba para adelante. Gaba el destello en la definitiva. Pero no logra conectar contra nadie. Cabe con la celedia. Está en problemas. Trata de limpiar la wave. Porque quieren defender la base. La primera torre de nexo. Que va a caer. La segunda también. Y me parece que Logan no va a poder hacer nada. Para aguantar. Nahuara. Que va a arrancar con el primer gran golpe. Nahuara. Que se queda con la victoria. Que va a arrancar con el primer gran golpe. Que va a arrancar con el primer gran golpe. Que va a arrancar con el primer gran golpe. Que va a arrancar con el primer gran golpe. Que va a arrancar con el primer gran golpe. Mi respuesta está debajo de ti. Dile a mi. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!